Como dice Marie Curie, en la vida no existe nada que temer, solo cosas que comprender. Recuerden, Curie, buscar la manera de aprender que más le divierta. Mildi Grass Tyson dice, nadie que es curioso es tonto. Las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes el resto de su vida. Y para ustedes, esto es curiosidad científica. Buenas Curie, curiosidad científica, bienvenidos sean todos a otro episodio más de curiosidad, de curiosidad científica. Bienvenidos a todos los que le dieron play por primera vez y todos los que le siguen dando play semana tras semana tras semana. Los quiero un montón, gracias por su apoyo. Así que, Curie, el día de hoy vamos a hablar de una cosita súper maravillosa. No de un personaje per se, ¿verdad? Que usualmente en los capítulos de web hablo de biografía. Pero es que quería hablar de este instrumento que está maravilloso. Vamos a hablar del telescopio gigante de Magallanes, Curie. Que sería, ¿verdad? El Giant Magellan Telescope, ¿verdad? Por su sigla en inglés, GMT. Curie, ese es el nombre de este telescopio que se está construyendo en el norte. En el norte de Chile, en el observatorio, las campanas entre la región de Atacama y Coquimbo, papillo. Esto está brutal, Corillo. Esto está brutal. Pero antes, tengo que darle un medio spoiler. Porque el episodio que viene el lunes anda para el caramba. ¡Wow! Tengo de invitado. Es que yo no sé si decirlo, pero... ¡Ay, qué sé, Chávez! Porque es que está brutal. Tuve de invitado. Ya está grabado. Tengo que editar y hacer un par de cositas. Pero tienen que esperar el lunes, lamentablemente. Pero la espera va a valer la pena, Corillo. Este lunes, este episodio que sale el lunes. Tuve la oportunidad de sentarme con Gabriel Nieves de GW5. Gabriel Nieves de GW5, Corillo. Ya ustedes saben que lo que hay es nerd por ir para abajo. Hablando de todo un poquito. Pero en específico, la idea del podcast. Se me ocurrió de traer todas estas películas. Ya que Gabriel Nieves, él es productor. Y él es bien nerd, así como yo. Pero de películas y series y ciencia ficción. Así que eso fue lo que hicimos. Hablamos de estas cosas. Y cuán posible es la física, ¿verdad? De eso que está sucediendo en las películas. ¡Qué clase de palo! Yo creo que es de las mejores conversaciones que yo he tenido. Pero van a tener que, lamentablemente, esperar al lunes. Pero hoy este capítulo está brutal, papá. Porque vamos a hablar del telescopio que está por venir. Pero de aquí, de la Tierra. Porque sabemos que el James Webb sale, se supone que en este año. Y creo que el mes que viene y vamos a estar hablando de eso. Y probablemente hagamos un live. Escríbame lo que quieran que haga el live. Así que vamos allá, Corillo. Vamos a hablar del Giant Magellan Telescope. El telescopio gigante de Magallanes. Corillo, vamos a empezar con esta introducción. La astronomía, ¿verdad? Como muchas ciencias, basa su avance. En el descubrimiento. Y este ocurre cuando un observador u observadora saca la cabeza de la caja. ¿Verdad? Comienza a mirar, a buscar y a hacerse preguntas, Corillo. Esto hace que cambien todos nuestros paradigmas. Como habían sido, ¿verdad? Hasta tiempos anteriores. Que creíamos en cosas que no existían. Y ahora sabemos cómo funcionan. ¿Verdad? Ejemplo, los huracanes. Que fue el capítulo del lunes, que está buenísimo también. Pero con esta frase, el físico Miguel Roth abrió la conversación con estudiantes del Liceo Bicentenario de Excelencia de Panguipuli. El Colegio de Santa Marta de Valdivia. Y el Liceo Alberto Wimmer de la Comuna de Maipú, de la Región Metropolitana. Corillo. Vamos a empezar por cómo se llama... Digo, el por qué. Este telescopio se llama así, ¿verdad? ¿Por qué se llama el telescopio gigante de Magallanes si no está en la región de Magallanes? Pues, Corillo. Cosas bien bonitas suceden con esto. En esa pregunta que constantemente se le hacía, o se le hace, ¿verdad? Este físico Miguel Roth. Y es que este científico que trabaja en el telescopio, y él dice que es debido a las notas que, ¿verdad? Elaboró en su bitácora el explorador Hernando de Magallanes, Corillo. En las que señalaba que habían dos nubes que lo acompañaron en su viaje buscando, ¿verdad? El paso hacia el Océano Pacífico. Dos manchones negros llamados Nube Mayor y Nube Menor. Es lo que él estaba siguiendo. Estas nubes son un objeto fundamental de estudio, ¿verdad? En el hemisferio sur, por donde pasa también el centro de nuestra galaxia, Corillo. Lo que convierte a este territorio, ¿verdad? Donde está este telescopio, en un lugar privilegiado para estudiar el cosmos. Mientras tú estés más al sur, mejor se puede ver el cosmos. Por eso es que ellos dicen que en Chile, ¿verdad? Ese país posee actualmente el 40% de las observaciones astronómicas de todo el mundo. ¡Qué brutal está Chile, Corillo! Esto debido a diversos factores, ¿verdad? La limpieza en los cielos del norte, en donde está despejado la mayor parte del año gracias a la corriente de Humboldt y la cordillera de los Andes. Este clima extremadamente seco facilita el trabajo de los telescopios. Otro factor es la baja contaminación lumínica, ¿verdad? De la que se goza ese sector al tener centros urbanos relativamente pequeños y muy lejos del área. Así que el físico, ¿verdad? También nos decía, ¿verdad? O advierte que para el fin de esta década, el 70% de la capacidad observacional del universo, ¿verdad? Será, ¿verdad? ¿En Chile? Eso está súper brutal. Y entonces aquí, ¿verdad? Este físico, Miguel Roth, que es el encargado de esto, él dice, pues vamos a meterle mano a esto, ¿sabes? ¿Cómo es que se está construyendo este telescopio? Para que entiendan. Corillo, el telescopio de Magallanes gigante tiene 25 metros de diámetro y consta de 7 espejos. Corillo. 25 metros de diámetro. Para los que quieren ponerlo en pie, son casi o alrededor de 80 pies. Es 80 pies un poquito más, actually. 25 metros es como 80 pies de diámetro. Ese gigante. Y consta de 7 espejos, ¿verdad? Que todos unidos forman esos 25 metros. So, 6 de estos están, ¿verdad? Pulidos de tal manera que con el centro, que el simétrico formado de un solo espejo, ¿verdad? Trabajan todos juntos, ¿verdad? Como quien dice, es como si hicieran un tipo de forma, como de cono, teniendo este séptimo espejo en el medio. Eso está súper brutal. So, esto va a estar en un edificio de 22 pisos. No 22 pies. Pisos de altura. Y no solo eso, es que este edificio gira. Lo que permite acceder a la luz en distintos puntos del cielo. Chaval, qué brutal. ¿Verdad? Debido al elevado costo y la complejidad del proyecto, la posible fecha de terminar, ¿verdad? Este proyecto se ha ajustado varias veces. Por la actual pandemia mundial, ¿verdad? Del COVID, se estima que podría estar listo para eso del año 2030, 2029 más o menos. Por lo menos esas eran las últimas fechas que habían dicho. Pero hasta ahora se está empujando como más al 2030. Pero el físico, ¿verdad? El doctor Roth explicó que el telescopio está en la etapa de diseño final. Ya se contrató, ¿verdad? La montura. Tres de los espejos que se van a necesitar estar listos y otros dos ya están fundidos. Y los demás ya están comprados, básicamente. O sea, ya eso se pagó. Lo que es que los terminen de hacer y que los traigan. Los astrónomos siempre quieren un telescopio más grande. Y les voy a explicar por qué sucede eso. ¿Qué sucede? El impulso inicial para la construcción de este vino desde la fundación Carnegie, que es la dueña del observatorio Las Campanas. Hoy en día son 12 los socios entre universidades norteamericanas, coreanas, australianas, brasileñas y chilenas. Es importante destacar que Chile tiene acceso al 10% del tiempo de observación. Que es una ventaja tremenda, ¿sabe? Al lado de otros países y otras universidades que vengan. Eso está súper brutal. Ahora, hay ciertas cosas que tú puedes descubrir con este telescopio, ¿verdad? Para explicar de manera sencilla cómo funciona este aparato, que es lo que les mencioné antes, de por qué esa forma, o, ¿verdad? Porque es que queremos telescopios más grandes. Pues les voy a explicar. Es que, un ejemplo súper chévere. Así como, ¿verdad? Así como tú tienes un cono, ¿verdad? Para recoger agua en una botella que tú haces. Tú buscas un cono que es más grande en la parte de arriba para que entre más agua y recoja más agua, ¿verdad? Dentro de, a lo mejor, un pico de una botella. Pues de esta misma manera, así mismo se puede capturar más cantidad de luz que entra, ¿verdad? De fotones a el telescopio. O sea, este telescopio funciona bajo el mismo principio para aumentar su capacidad, ¿verdad? De colectar fotones. O sea, fotones, luz. Y eso está súper, súper brutal. Ahora, ustedes dirán, ok, pero hay par de telescopios. Sí. Pero cada vez seguimos entendiendo mucho mejor la manera de observar y se necesitan nuevos telescopios que vean de manera diferente, por ponerlo así. Porque hay muchísimos rangos de luz. Y, por ejemplo, nosotros tenemos el telescopio Hubble que está allá en el espacio. Pero el telescopio, ¿verdad? Este telescopio de Magallanes va a ver 10 veces más, ¿verdad? 10 veces más claro que el telescopio Hubble que está en el espacio. Por el tamaño que tiene y la verdad y el equipo y la tecnología nueva que tiene. Aparte que recibe mucho más luz. Es gigantesco, ¿sabes? Esto está súper brutal. A pesar de que va a estar, ¿verdad? Dentro del planeta que la atmósfera y el aire nos molestan un poco. Pero como ya dijimos, en esa área de Chile es el sitio perfecto. Porque aparte de que hay menos contaminación lumínica también es bastante seco y los vientos, ¿verdad? Que hay no molestan tanto. Parece que no hay tantos movimientos de aire así como en otras partes del mundo. Y está al sur, ¿verdad? Del planeta. Está en el área centro-norte de Sudamérica. Pero está al sur del planeta. Que es por donde pasa literalmente el Milky Way que se ve clarito pasando por ahí. Eso está ridículamente brutal. Socorillo. El objetivo principal del telescopio de Magallanes o el Giant Magellan Telescope, ¿verdad? Por su sigla, GTM. Es, ¿verdad? El principal objetivo del telescopio de Magallanes es explorar y analizar de una forma exhaustiva las características de los agujeros negros. Corillo, no solo eso. También la energía oscura. Tratar de observar o tener pruebas de cómo está, ¿verdad? Funcionando la energía oscura o cómo está afectando, ¿verdad? A los planetas y a las galaxias. Corillo, no solo eso. La atmósfera de los exoplanetas. Este telescopio va a básicamente mirar mucho más allá que ni siquiera el mismo Hubble para poder estudiar algún cambio, ¿verdad? Que haya o que se pueda observar de cómo funciona o cómo atraviesa la luz en estas atmósferas de otros planetas para ver, mira, si hay vida para contestar esa pregunta que es la gran pregunta. ¿Estaremos solos? Este telescopio va a ayudar mucho más y 10 veces más, si lo quieres poner así. Corillo, exoplanetas, ¿verdad? Que son planetas que se encuentran fuera de nuestro sistema solar, ¿verdad? Que ya han sido descubiertos. Además, se han puesto, ¿verdad? Se han puesto, ¿verdad? Para apoyar la teoría del Big Bang, ¿verdad? Para tratar de encontrar esa primera generación de galaxias que se formaron después de esa explosión del Big Bang, Corillo. Eso está súper, súper brutal. Este telescopio está súper demasiado. Y no solo eso, Corillo. No solo eso. Este telescopio, algo que a mí me fascina, ¿verdad? Bastante, es que voy a dar un quote de Miguel Roth, ¿verdad? Que a él le hicieron esta pregunta y me parece súper brutal. Y es que le preguntan, ¿usted cree que hay vida en otros planetas? Y esta fue su contestación, ¿sabe? Y pienso que está súper brutal. Y la contestación de él es esta. Hace 20 años creíamos que habían planetas alrededor de las estrellas. Hoy sabemos que son ciertos y son cientos de millones de estos planetas. Hay tiempo, hay condiciones químicas, entonces lo más probable que sí se desarrollan actividades biológicas en otras partes, ¿verdad? Pues este telescopio y nuestro estudio podrán tener la facilidad de verlo. Igual que como sabíamos que deberían de haber otros planetas, luego lo descubrimos. Y eso fue hace solo 20 años, Corillo. O sea, porque de seguro no solo sucedería esto en el planeta Tierra. Esa composición química. ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! Corillo, ¿quiénes sabían de estos nuevos, verdad? Estas nuevas misiones, estas nuevas construcciones de telescopios que nos van a hacer descubrir muchísimas cosas más. Eso está súper brutal. Y esta información la saqué de gmto.org, de misistemasolar.com, de explora.cl, de es.global.si.edu. Y ahí tienen toda esa información maravillosa, bella y hermosa, Corillo. ¡Qué cosa más brutal! ¡Qué cosa más brutal! Ahí lo tienen, papá. A mí me parece fascinante, me parece fascinante, ¿verdad? Saber de todas estas cositas bellas y encantadoras. Y, Corillo, vayan y busquen mi libro La Exploradora Titán. Está en Amazon disponible. Vayan a mi página de Instagram Curiosidad Científica Podcast en Instagram. Y, Corillo, ahí le pueden dar al link en mi biografía. Y ahí en el link de mi biografía pueden encontrar, ¿verdad? Pueden encontrar el libro de La Exploradora. En ese link pueden encontrar en el link del link trick. Pueden encontrar el último capítulo. Pueden encontrar el mejor libro de todos, Corillo. Curiosidad Científica. El universo en arroz con habichuelas. ¡Ese libro está brutal! Corillo, para que entiendan estas cositas de física de manera súper sencilla. Ahí están mis libritos. O los buscan en Amazon o van directo a Curiosidad Científica Podcast en Instagram. Le dan al link ahí y encuentran todas las cosas que pueden encontrar, incluyendo hay una parte que pueden darle click y pueden ayudarnos con cualquier donación que quieran una sola vez ahí en ese link. Y si no, aquí abajo en la descripción está Anchor Listener Support. ¿Verdad? Y en Anchor Listener Support ustedes le dan y le dan desde 99 centavos al mes. O 499, 999, lo que usted pueda aportar para que este programa siga saliendo y es una ayuda súper brutal porque esto es mucho trabajo. Pero Corillo, con mucho amor lo hago, con mucho amor. Pero hay maneras de apoyar este podcast y no les cuesta nada, Corillo. Simple y sencillamente dale un rating, dale, ve a Apple, dale rating y comparte, dale share, enviáselo a tus amistades y eso me ayuda un montón y no les cuesta nada. Ahí hacen que este programa siga moviéndose y siga creciendo para que se mantenga y sigamos aprendiendo del universo. Así que con eso los dejo, los quiero un montón. Ah, no, mira, les iba a decir que estoy leyendo Terms of Enlistment. Terms of Enlistment De Marco Kloss Marco, ¿verdad? M-A-R-K-O ¿verdad? Se escribe ese marco con K y Kloss también con K K-L-O-O-S Terms of Enlistment Terms of Enlistment Está súper buenísimo. Y no solo eso, es que es una saga de libros ¿verdad? De Marco Kloss y Marco Kloss tiene wow, un montón. Son, si no me equivoco, con un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, son como nueve libros. Y están súper, súper entretenidos, me gustan mucho. Y la escritura de él está súper fenomenal. Es una persona de la que yo podría aprender un poquito. Pero ¿sabes qué libro de ciencia ficción está brutal? La Exploradora Titán. Papá, vete y búscalo en Amazon o en mi link ahí. Y gracias, gracias a todos los que comentan el Unplay por primera vez. Se les quiere un montón y recuerden buscar la manera de aprender que más les divierta. ¡Chequeamos! ¡Bye, bye! Y para ustedes, esto es Curiosidad científica Curiosidad.